Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener Alejo Vidal Cuadras. No solo va a hablar de política, sino que va a hablar de España a la deriva. Es un nuevo libro, amigos. Un libro espectacular que no se lo pueden perder. Luego, en la última parte del programa, vamos a hacer una larga y extensa entrevista a nuestro querido Alejo Vidal Cuadras, que va a estar aquí en el Mundo al Rojo. Pero mientras tanto quiero leerles esta noticia. Se dice, Pedro Sánchez y Begoña maquinaron la falsa dimisión para justificar una reforma de la justicia. Atención a esta noticia, amigos. O sea, porque ya Begoñita, que parecía que no ha roto un plato, me parece que es muy importante dentro del gobierno de Sánchez. Decían fuentes socialistas que se metía en decisión del Consejo de Ministros. Se metía. Y se metía otras cosas, a lo mejor en el bolsillo, que no debía. Pero que hayan maquinado Begoñita y Sánchez, que hayan maquinado toda esta trama para luego ir contra los jueces y los medios libres. Esto ya es de Aurora Boreal. Tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. ¿Cómo estamos? Pues cada día que le veo, la noticia que tiene que comentar usted es más complicada, más sorprendente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que esa última parte del culebrón del fin de semana, esa posible connivencia entre ambos para gestar todo el teatrillo, pues es realmente desconcertante. No hacía falta, de todas maneras, esa connivencia. Yo creo que Pedro Sánchez lo tiene muy claro. Es decir, el sitio a donde han llegado, de alguna manera, no tiene ya marcha atrás. Es decir, el peligro para todos los españoles es evidente en cuanto de seguir así, de seguir adelante. Y esto, por mucho que los optimistas digan que no puede ocurrir, lo llevamos diciendo desde el día en que Pedro Sánchez prometió no gobernar con Podemos y al día siguiente le estaba abrazando, o del mismo día que nombró a su ministra de Justicia fiscal general del Estado. Ha ido colocando todas las piezas dentro del tablero de las instituciones para garantizarse un control. Al principio, podíamos pensar todos que era un control ideológico, un control por el poder. Evidentemente, lo que pasa es que yo no sé si premeditadamente o no, eso solamente la justicia lo podrá decidir. La actuación de Begoña Gómez, por lo que hemos podido saber, las pruebas documentales escritas con su firma, lo que está en los archivos del Estado en cuanto a las subvenciones a empresas en las que ella tiene participación, todo eso nos va dando otra imagen de lo que ha podido ocurrir. Y ahora, de repente, nos encontramos que, o bien porque no se enteraba, o bien porque se enteraba de todo, Pedro Sánchez no tiene nada clara la salida a vista de que hoy, por ejemplo, como tú bien decías, la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias, está la Fiscalía Antifraude, está la Fiscalía Europea. Es decir, hay un manifiesto hoy mismo de más de 5.000 profesionales de la justicia, fiscales, jueces, en contra de cualquier movimiento que pueda suponer el control de la justicia. La cosa está complicada. ¿Puede hacer maniobras Pedro Sánchez? Claro, puede anunciar, como ya ha anunciado, tomar medidas contra la prensa. Recordemos en los antecedentes, algunos podrán decir que demasiado lejanos, pero para algunas cosas a ellos les encanta recordar esa época, la Ley de la Defensa de la República, de octubre del 31, cuando hay un artículo que habla del descrédito de poder cerrar medios de comunicación que publiquen noticias que supongan el descrédito de la República. Es decir, tenemos ejemplos en Latinoamérica, ya he citado algunos, del matrimonio Kirchner, sobre todo de Cristina Kirchner, cuando empezaron a salir todos sus escándalos de presunta corrupción. Bueno, de hecho, ahí condena ya, lo que pasa es que todavía no es definitiva, porque está pelada. Y cuando empezaron a aparecer estos casos, pues evidentemente el proceso que se siguió es el mismo. Envolverse en la bandera de la democracia, movilizar a la gente, inventarse o actualizar el término law fair de prevaricación política o judicial y empezar a remeter contra los medios. Es decir, si de alguna manera Pedro Sánchez consigue esto, pues evidentemente veremos que ya en España podremos decir totalmente que no existe un sistema democrático y que el régimen del 78 evidentemente sea terminado. Es decir, el teatrillo, que realmente fue un teatrillo escandaloso por la forma en que se montó, en que se preparó, en cómo condicionó a los suyos, a los ajenos y a todo el mundo para buscar una movilización que no existió, pues se va a quedar en una imagen pública en Europa y en España absolutamente deteriorada. Eso sería lo de menos si no empieza a hacer movimientos legislativos que puedan poner en jaque la libertad de prensa y la independencia judicial.